El lunes 10 de febrero comenzará el curso lectivo 2020 y en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón se está trabajando para iniciar de la mejor manera. En este cantón hay 266 instituciones educativas, de las cuales 92 son escuelas unidocentes y 35 de secundaria. Uno de los aspectos importantes son los nombramientos. De momento creo que vamos muy bien, o sea, el Ministerio de Educación ha estado trabajando bastante fuerte con lo que ha sido nombrar a los directores de las distintas instituciones educativas. Creo que ahorita nos están haciendo falta como unas 4 o 5 instituciones que todavía, bueno, hasta donde tenía el informe ayer no han sido nombrados, pero entiendo que ya todavía hoy estaban nombrando. Entonces posiblemente creo que sí vamos a salir muy bien con respecto a los directores. Después tenemos que recordar que en el caso de los colegios, en algunos casos por crecimiento de matrícula se tienen que abrir unas cuantas lecciones más, pero ya eso es una cuestión que se va a ir arreglando poco a poco. Una cuestión normal de todos los inicios de curso lectivo. En cuanto a infraestructura, esperan la inauguración de nuevas escuelas y mejoras en diferentes instituciones, pero también tienen algunos problemas, como por ejemplo algunas órdenes sanitarias, dado el caso del Liceo Sinaí. Estamos para que nos entreguen, creo que la primera semana lo que es la escuela, la que está aquí en Palmares, la escuela la repunta, nos la entregan si Dios quiere la primera semana de febrero, que es la que está así como más pronto. Y ya igual estamos trabajando muy duro con lo que es la parte de infraestructura, ya vienen algunas instrucciones del Ministerio de Educación en donde nos están poniendo a trabajar un poco con respecto a eso. Bueno, a nivel nacional se habló en un momento dado de órdenes sanitarias en algunas escuelas, aquí tenemos problemas también. Sí, claro, tenemos varias órdenes sanitarias, pero en algunos casos las órdenes sanitarias son cuestiones muy sencillas de arreglar. Entonces, las mismas juntas de educación han estado trabajando para corregir las situaciones que detectó el Ministerio de Salud. En algunos casos sí hay otras órdenes sanitarias un poco más complejas que las ha tenido que tomar el día, pero sin embargo sí han estado trabajando en cada una de ellas. El director regional del Ministerio de Educación Pública indicó que son muchos aspectos que se están analizando. Para el arranque tenemos todo listo, sin embargo, igual nosotros queremos, por ejemplo, hay algunas instituciones que necesitan una intervención completa de la infraestructura. Entonces, de momento, en la parte de lo que es infraestructura, para atender a los muchachos estamos preparados para hacerlos. Tenemos una orden sanitaria en el liceo Sinaí, por ejemplo, que nos habían pedido, o sea, pidió incluso por una orden de la sala constitucional que se tiene que comprar una finca y hacer el colegio de nuevo. Sin embargo, de momento, entiendo que el DIE va a construir unas aulas para paliar, por lo menos momentáneamente, la situación de infraestructura, pero sin embargo ya está el proyecto caminando para la compra de la finca y la construcción del colegio. El próximo lunes decenas de estudiantes comenzarán el curso lectivo.